Nacemos con el doble de células que necesitamos. Y durante el curso de los primeros años de nuestra vida, el 50% de las células se pierden. Es como Miguel Ángel, que solía dar vueltas alrededor de un bloque de mármol, intentando ver la forma que dicho bloque contenía potencialmente. Y luego pasaba tres años de su vida destruyendo, eliminando el mármol para obtener la forma. El cerebro también es así. Tiene este exceso que hay que eliminar. Y es la cultura lo que determina qué se irá y qué se quedará. Es la cultura la que determina lo que veremos y lo que no durante el resto de nuestras vidas. Pero el hecho de que la cultura tenga tanta influencia tiene mucho que ver con que nos concentramos tanto en los rostros. Porque lo que pensamos de nuestros sentidos también lo pensamos de nuestra capacidad para ver un cuadrado o un triángulo. Ese es el tipo de cosas que se experimentan en el laboratorio, pero no es eso para lo que estamos construidos. Aquello para lo que estamos construidos es para buscar a los demás.